Música Muy buenos días chavales Mi primer vídeo del año Vale Aquí estamos Aquí estamos con los pajaritos al solito Ahora mismo tiene que ser a 5 o 5 y media Y el primer vídeo del año vamos a hacer Vale La primera parejita Está muy bien Mañana vamos a poner Un poquito de De pepino Ya hoy ya no, no me da tiempo Lo hemos limpiado Lo hemos sacado, lo hemos sacado, lo hemos sacado comida Y ya hoy no me da tiempo Esta es la segunda parejita Esta es el macho y esta es la hembra Y moña Está por ahí, no se si se verá Porque con tanto sol Vamos, yo supongo que sí Que está por ahí La segunda pareja Aquí tenemos a la tercera Esta es la hembra y este es el macho Estos son dos consos Macho muy chulo Machito muy chulo, muy chulo Como veis Tengo el opaco puesto Porque hay Hay suscriptores que me decían que si tenía el opaco puesto Yo si lo suelo usar Yo lo tengo puesto Y a mediados de enero Lo quito El 15 de enero quito el opaco Pero tengo la rejilla Y hasta el 1 de febrero con rejilla ¿Vale? Hay una jaula que tengo rejilla Pero es porque el opaco se me partió Este machito Se ve como una araja Pero pues no se ha pigmentado Este año ¿Vale? Aquí tenemos Aquí tenemos a la hembra Que le falta un ojo También Ya le hemos puesto Para estar limpio Todas Aquí Otra hembra Aquí tenemos Otra hembra Esta hembra va con este macho Que no lo he enseñado Con el oscuro este Claro, me sube Aquí tenemos Esta hembra Este va con este machito mío No sé si lo estoy corriendo Porque veo menos que pepe les Con el oscuro Y ahí está Y aquí tenemos La última pareja Que es una mía vieja Con una gata rojo mosaico ¿Vale? Que lo tenía de pico Y digo Bueno, este año Te vamos a echar Anilla de naranja O sea, el palo ya viejo ¿Vale? Su comida Su agua Como todo Vamos ¿Vale? 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 Aquí tenemos Al periquito La hembra está ya adentro Que tiene cuatro huevos Y no quiere salir Vamos a ver si Si esta vez Le da por cuidarlo Así que Nada Deciros que Ya lo Lo desparasitamos Por dentro El día uno Día dos ¿Vale? El tres Cuatro Cinco Y seis Será chao Calcio colina P Vamos Los dejo apuntados En el almanaque Lo que pasa que ahora mismo No sé dónde está el almanaque Calcio colina P Y ahora está en la semana con agua Desde ayer Ayer fue el primer día de agua Hoy el segundo ¿Vale? Una semanita Ya después Ya después le meteremos Creo que es El soque vitamínico O No Después va Quince días Fertil Ya otro día Que haga un vídeo Lo hago otra vez Con el almanaque Para que lo veáis ¿Vale? Pero dicho Están desparasitados Por dentro Y por fuera Tiene Su calcio colina P Echa ¿Vale? Cuatro días Y ahora están en la semana con agua ¿Vale? Vamos a ver los verdones Un par de novedades Que deciros Aquí tenemos A la Satine Lutinum Ahí está la perdona Es la D A la izquierda Y a Bruno A la derecha ¿Vale? Estos son míos El año pasado ¿Vale? Aquí tenemos A la amarilla Que es hembra Ya deciros Que es hembra Le hemos buscado Un machito ¿Vale? Machito Bruno Es de sobre año ¿Vale? Mirad Tiene una alacaía Porque El Shabbat Se le partiría La ala al animal Y no se la arreglarían bien Y le ha quedado Un poquito caída Pero vamos Eso al paro No le molesta para nada ¿Vale? El paro está Completamente Curado Pues este ala Lleva rota Por lo menos Dos años Este paro De sobre año Este paro Tiene por lo menos Tres años Con las patas Tiene tres añitos Pero vamos El paro está muy bien Tiene solo Esa pequeña Que se le partiría El ala De cualquier manera Y no se la entablillaron Y le ha quedado Un poquito Para abajo Pero bueno El paro Vuela Y monta bien El paro Hasta el año pasado Estuvo pisando Pues tenemos que estar Y ya estás A tirar al suelo Y le ha levantado La cola dos o tres veces Pero claro El paro no está al celo Y ella No sé yo Ella lo busca Pero Vamos Hay que aguantarla Hay que La vamos a aguantar Entonces Esta es la parejita Y esta Ya por fin Si la tenemos Vamos con un machito ¿Vale? Ya como lo buscas ¿Vale? Esta vez Al tapa Y Esto está nerviosita perdida Bueno Y aquí tenemos Otra pareja Porque me he traído dos A la izquierda La hembra Y a la derecha El Bruno Del mismo criado El Bruno Este es el nuevo La cola De un poquito Debe estar en el ablón Con un montón De pájaros Normal Y la cola La trae un poquito Tocaeta Para mover la cola Que tampoco es Los paritos Es muy guapo Buen porte Y aquí tenemos La hembra Que esta Me tiraba los huevos Al sol Vamos a decir Este año No me los tira Aunque si Vemos que los tira Le pondremos aquí En la bandeja Le vamos a meter algo Para que no partan Los huevos Y se los podamos quitar ¿Vale? Pero a este le falta La pasta Esta no es esa pasta Habrá que buscarle Un pastel Porque no tengo Y nada Al final Otra pareja Más de perdón Este me ha sido muy chulo Lo te digo El problema es Que tiene allí Un poquito La caída Pero bueno Paró Vuela bien Dace tiempo El dueño No sabía curársela Y se le curó solo A la animal Claro Le ha quedado Un poquito caída Pero vamos Esto al pájaro No le impide nada El pájaro Revolotea bien Todo bien Es tranquilote Este pájaro Es que ya os habla Porque te acerca Y se coja Pájaro tranquilo El pájaro es muy bonito ¿Vale? Le veis que el pico Del ara por abajo Caía Pero bueno Eso a mi no me importa Mientras que pise Trabaje bien Y para como me lo ha dejado Si le sacamos Este año Dos o tres puestas Va más que sobrado Vamos Ya lo dejo aquí En el jaulón Para que viva A su gusto Hay veces que La levantas La pone bien Otras veces La haces ahí Pero el pájaro es muy chulo Es muy muy guapo Y esto es muy tranquilo El pájaro se ve Que es criado en jaula Bueno aparte Esto no puede ser cogido Porque esto son mutaciones Esto no lo hay En la naturaleza El pájaro es muy guapo Y nada Así que este año Vamos a intentar sacar Con tres parejas de verdones Tenemos esta Vamos a sacar de aquí Portadores de lutino Pues se cruza a mi hijo Pero cualquitarki Venga Pues nada Pues nada Esta es la noticia Que tengo Una parejita más de verdones Pues así es como vamos Mandar un saludo A todos los suscriptores Y nada Venga Voy para adentro Me está llamando este Hasta otra Chao Vamos a sacar un saludo Vamos a sacar un saludo